Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Efectivamente, nosotros a esta hora, cuando son las 9.20 minutos de la noche, nos encontramos en la sala de prensa del Comando Estratégico Operacional, donde a esta hora el ministro para la Defensa y jefe del Plan República, el general en jefe Vladimir Padrino López, va a ofrecer un segundo boletín sobre el desarrollo del Plan República en este proceso electoral. Recordemos que en horas de la mañana el ministro ofreció el primer balance. Escuchemos. Estamos aquí en la sede del Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me hago acompañar por el almirante Remigio Ceballo Hichazo, segundo comandante estratégico y jefe del Estado Mayor Conjunto y todos los integrantes del Estado Mayor Conjunto de nuestro Comando Estratégico. Queremos decirle al país, al pueblo de Venezuela, nos acabamos de comunicar directamente con todos los comandantes de las siete regiones estratégicas de defensa integral, con todos los cuatro comandantes de zonas operativas de defensa integral, con los cuatro comandantes de zonas operativas marítimas e insulares. y hemos recogido de todo el desempeño, monitoreo y seguimiento de la situación nacional, un país completamente en calma, tranquilo, desarrollando todavía los procesos correspondientes a las elecciones posteriores, al proceso de votación, proceso de escrutinio, procesos de verificación ciudadana, auditoría ciudadana, a vida cuenta de ser nuestro sistema electoral uno de los más auditados, de los más perfectos, de mayor tecnología a nivel mundial. Debo decirle a todo el país que hemos recogido aproximadamente 78 incidencias electorales, de los cuales siete han sido delitos electorales. Y si hay siete delitos electorales, solamente siete detenidos hay, a orden del Ministerio Público, solamente siete, de un universo de 19, más de 19 millones de electores y electoras que han sido convocados a este proceso electoral. Es decir, prácticamente insignificante. Esto quiere decir, y deja mucho, que señalar del civismo, del profundo civismo, comportamiento cívico de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas que salieron a las calles, a los centros de votación, a realizar voluntariamente su ejercicio del sufragio. Ha sido un proceso impecable. Los procesos, los procedimientos, los incidentes en la calle, también insignificantes, fueron atendidos de inmediato. Lo más importante es señalar que todo el país está en calma. Y eso hay que reconocerlo. Nosotros felicitamos el comportamiento de todo el pueblo de Venezuela, porque ya a esta hora, siendo las 21 y 25 horas, 21 y 25, bueno, todo el proceso se ha venido desarrollando de acuerdo a las pautas que ha venido dictando el Consejo Nacional Electoral, órgano rector en esta materia. Debo decir también que a propósito de todo el despliegue de seguridad que hemos realizado en todo el territorio nacional, se ha mantenido un intenso patrullaje mixto, Fuerza Armada, policías regionales, la Policía Nacional, las policías municipales, las cuales han actuado bajo la unicidad de criterio y unicidad de mando a la orden del Comando Estratégico Operacional. Un intenso patrullaje que ha dado resultados. Ha habido presencia militar y policial suficiente para garantizar la seguridad de todo el pueblo elector, como ya lo habíamos anunciado y como nos habíamos preparado, como habíamos planificado, con relación, pues, a la ejecución de la Operación República. También debemos decir que toda nuestra Fuerza Armada, con sus medios navales y aéreos, efectuaron un reconocimiento por toda la frontera, por todo el territorio nacional, por todos los espacios acuáticos, especialmente, nuestra fachada caribeña y atlántica, todo nuestro sistema de exploración y vigilancia de nuestro Comando de Defensa Aeroespacial Integral desplegado también y no se observó ninguna situación irregular. Toda la restricción del uso del espacio aéreo venezolano de acuerdo a los NOTAM que habíamos emitido desde aquí, desde el Comando Estratégico Operacional, todo se cumplió sin ningún problema. Todos los vuelos comerciales, según itinerario, se cumplieron sin ningún problema. Hubo solamente un detalle del uso de aparatos no tripulados y se había hecho la especificación en un NOTAM de que todo eso estaba prohibido, tanto aeronaves de ala fija como de ala rotatoria, de la aviación general y también de drones. Bueno, nos vimos en la necesidad de bajar un dron porque estaba incumpliendo las reglas que habían sido impartidas para el buen desempeño del proceso electoral. Quiero decir también que el Plan República, la Operación República, la Fuerza Armada, a pesar del despliegue de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus hombres, sus mujeres, el incremento significativo que hubo para poder cubrir todos los centros electorales, para cubrir el despliegue operacional en la frontera occidental, ocurrieron muy pocos incidentes, incidentes de tránsito, incidentes de tiro, pero realmente no representa absolutamente nada de valor comparado con el gran despliegue que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los municipios fronterizos ejercieron, la población ejerció su derecho al sufragio de manera segura, de manera libre. Los estados de sección nos ofrecieron un piso jurídico para la Fuerza Armada, la Fuerza Pública, las policías, hacer el trabajo con mayor libertad de acción, siempre respetando los derechos humanos, siempre respetando el debido proceso. Es decir, todo el pueblo que vive en la frontera ejerció como estaba previsto su derecho al sufragio. Así pues que, desde aquí, nuestro agradecimiento a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el despliegue, por el comportamiento, por la ayuda humanitaria también que le prestó a todo el electorado venezolano y bueno, y hacemos ahora un exhorto para que continuemos como venimos, sin manchas, sin detalles, sin amenazas, sin disturbios en la calle. Debemos observar todo lo que está reglamentado en la gaceta que fue emitida por el gobierno bolivariano en cuanto a las restricciones, el uso de armas, el expendio de bebidas alcohólicas, la provisión de reuniones, manifestaciones, todo eso está todavía prohibido hasta el día de mañana a las 18 horas. Hacemos un exhorto a todos quienes concurren en este proceso electoral para que sigamos actuando con cordura, con mucho equilibrio. Como todos los venezolanos y las venezolanas estamos esperando en paz, respetando las reglas del juego, respetando las reglas de la democracia. Nos corresponde ahora a todo el pueblo de Venezuela esperar con paciencia, con civismo, como lo hemos demostrado a lo largo del día y como lo estábamos esperando. Nos corresponde esperar los resultados de la voluntad popular que van a ser emitidos por el Consejo Nacional Electoral cuando ellos los dispongan, cuando ellos lo tengan ya listo, preparado y cuando los resultados ya sean irreversibles como lo ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Felicitaciones al pueblo de Venezuela. no nos hagamos ecos de tantos rumores. Una de las razones por la cual me vi obligado a bajar y dirigirme a ustedes al pueblo de Venezuela fue la cantidad de rumores que se vienen corriendo por las redes sociales. no hay nada que esté en contra de todo el proceso que estamos llevando a cabo en este momento. Absolutamente nada. Todo está en perfecta normalidad, todo el país está en calma como debe estarlo y repito la invitación es a esperar ahora con paciencia los resultados de la expresión popular que se ha dado libérrimamente en el día de hoy. Muchísimas gracias, mucho éxito y nuevamente felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela. Gracias.